Buenas noches amigos y amigas de Darío Medios. Gracias por acompañarnos una vez más en este segmento tan hermoso como lo es, aquí estamos. Y digo hermoso porque me ha permitido conversar con grandes personalidades y conocerlas más de cerca. Mi invitado de hoy es una persona muy especial para mí. Ha sido mi mentor, ejemplo e inspiración en el mundo de la comunicación. Fue reportero de Radio Sandino, también fue colaborador de Radio Cínica en la región autónoma del Caribe Sur de Nicaragua en los años 80. Además fue corresponsal del nuevo diario para la misma región por más de 10 años, hasta el año 2002 cuando decidió dar una pausa al periodismo para dedicarse a su propio negocio en el que se desenvolvió como promotor artístico cultural. En 2018 retoma el periodismo y colabora con Radio La Costeñísima en Bluefield, hasta 2021 que tuvo que exiliarse en Costa Rica debido al asedio y persecución por su labor periodística. Ahora acá es reconocido como el macho ratón exiliado. Un ser humano con un corazón enorme y un amor profundo a Nicaragua que no se lo he visto a ninguna otra persona. Alguien que tengo el honor y la bendición de llamar papá. Aquí estamos con Carlos Eddy Monterrey. Bienvenido. Bueno, papá, gracias por aceptar aceptar esta invitación y concederme esta entrevista. Me encuentro muy emocionada porque si bien pues soy su hija y conozco mucho, siempre he querido compartir sus anécdotas al público. Siempre le he dicho compartamos esas anécdotas periodísticas tan interesantes al público y hoy tenemos la oportunidad. Así es que, bienvenido. Muchas gracias, hija, Nidieliza, por esta entrevista y gracias a todos los que tienen la oportunidad de estarnos viendo y estarnos escuchando a través de las redes. Un especial saludo y un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escucharon? ¿Sí? Sí, estamos abiertos pues para esta conversación a través de esta entrevista. Ya saben que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y ya saben, nos acompañan hasta el final. Entonces, para iniciar, muchos de ustedes o pocos saben que yo soy de la ciudad de Bluefields, aunque lo digo con mucho orgullo. Mi papá también nació en la ciudad de Bluefields, así es que quiero empezar por preguntarle ¿qué recuerda de su infancia en ese pueblito tan pintoresco? Así, Bluefields, la ciudad de los campos azules, como le dicen también, una ciudad con particularidades muy diferentes a las del resto del país por su multietnicidad, su cultura. Entonces, es completamente diferente a la del resto del país. Teníamos una infancia bonita, apreciábamos mucho, disfrutábamos mucho de nuestra bahía, íbamos a pescar, disfrutábamos mucho de la naturaleza, del medio ambiente, de las pozas, de los balnearios que en ese tiempo había y que por el deterioro del medio ambiente, hoy muchos lugares que nosotros estuvimos, porque siempre me ha gustado el campo, ir a actividades de campo, en muchos lugares ya no existen, como te decía, por la contaminación, los desfales, el deterioro del medio ambiente, es una lástima. Pero bueno, tenemos muchos recuerdos de Bluefields, como decía, muy diferentes a la del resto del país. Allá hubo una comunidad china. Bluefields era, como decía, sujo, hubo sujo, una ciudad cosmopolita. Había gente de distintas nacionalidades. Allá, turcos, chinos, bueno, alemanes, holandeses, de distintas nacionalidades, te encontrabas o había en Bluefields un comercio mucho más, muy próspero, un comercio en Bluefields porque allá estaban, todavía logré ver mucho en algunos momentos el buen auge de la pesca. Conocí también mucho cuando había auge de maderero, bananero, había mucho movimiento de comercio con el exterior. Inclusive en Bluefields nos dimos el gusto de consumir muchos productos y artículos que no se miraban en el resto del país. Cualquiera que llegaba de Managua a Bluefields se quedaba sorprendido de ver muchas cosas que no se miraban en muchas otras partes. Entonces, ir a una tienda en Bluefields era muy diferente a cualquier otra parte del país. Son recuerdos que uno siempre los guarda porque hay que ver que Bluefields era la principal ciudad suratlántica de Nicaragua. Había condiciones en ese entonces de distanciamiento porque, bueno, había en carretera, pero hubo un tiempo que no había carretera para que nos uniéramos al resto del país. La gente hacía sus travesías, por ejemplo, del Pacífico, hacía sus travesías larguísimas. Llegaba gente de Masaya, de Granada, siempre buscando oportunidades por el desarrollo, por el comercio, el auge comercial que había en la costa atlántica. Entonces, llegaba gente de Masaya, de Granada, que dilataban hasta tres meses para poder llegar a Bluefields. La comunicación telefónica, no existía comunicación telefónica convencional en muchos casos. Y cómo era que se comunicaba a la gente mediante telegrama, te dabas cuenta los días de lo que ocurría en Bluefields o en cualquier otra parte de la costa caribe a través del diario La Prensa, porque la información se enviaba vía aérea a través de la NICA. Y si te querías dar cuenta de algún familiar que podía estar grave, podría haberse accidentado, podría haberse muerto, era a través de telegramas, de mensajes. Existía la Tropical Radio, donde te enviaban el telegrama conforme a la dirección, te llegaban a dejar el mensaje tanto en Managua como en Bluefields, o sea, viceversa. Te llegaban a dar el mensaje. Eran las maneras que se podía. Y la gente sí, la gente viajaba mucho al exterior por barco, a través de barco. Hoy, pues, muchas cosas han cambiado. Entonces, uno recuerda muchos de esos aspectos de la vida de una ciudad muy diferente a la del resto del país. Y, claro, como te reitero, por la multietnicidad, las costumbres de nuestras comidas, de nuestras comidas muy diferentes. Hay mucha gente que decía, cuando llegaba a conocer Bluefields, que sentía como que tenía la impresión de que había salido fuera del país. Y ahora había otra también, una ignorancia bastante grande que muchos preguntaban si había que sacar pasaporte para ir a Bluefields. Bueno, entonces, pero bueno, todo ha cambiado, todo cambia. Ya ahora hay carretera, ya ahora hay comunicación inmediata. Simultáneamente uno puede ver y escuchar una noticia que ocurre en la costa cálida de Nicaragua, en Bluefields, en cualquier parte del mundo, gracias al avance tecnológico, la comunicación y el internet con lo que hoy se cuenta. Hay bonitos recuerdos, la verdad es que las navidades, por ejemplo, los chinos, la comunidad china quemaba bastante pólvora. En la comunidad criolla también estén con sus costumbres, sus queques, sus vinos. La gente era vida para compartir. Son bonitos, bonitos recuerdos que uno vive y pasa en la vida, así es. Bueno, gracias por compartirnoslo, porque precisamente lo que usted dice ha habido mucho prejuicio alrededor de la costa caribe, que si es una comunidad donde solo hay personas afrodescendientes o donde se habla misquito solamente. La gente cuando te escucha que sos de la costa ya te dicen y hablas misquito. Y cada etnia, como decía usted, es multietnica, es pluricultural, cada etnia tiene sus costumbres, su lengua también. Y es importante visibilizar y dar a conocer a la gente cuál ha sido la realidad, cómo era Bluefields, por supuesto, ha cambiado en el tema del comercio, ha cambiado mucho también. Algunas cosas para bien, otras para mal, pero qué bueno que nos comparta esas memorias, porque yo me imagino que muchas personas contemporáneas con usted se van a ir también recordando. Van a decir, ah, eso que está mencionando Carlos Gedi, es cierto, así era, o yo me acuerdo de esto otro. Quería preguntarle un poquito en la escuela, regresando al tema ese de la niñez, de su infancia. ¿También era así? ¿Zángano, bandido en la escuela? ¿Le daba guerra a los profesores o profesoras? ¿Y quería ser periodista desde niño? No, fíjate que no fui conflictivo, como dicen, en la escuela. Me llevaba bien con los profesores, con los compañeros, siempre en sí un poco jodedor. Me acuerdo que he estudiado en el colegio de San José y una vez estaba conectando con otros chavalos y seguro les estaba dando broma o qué sé yo. Y había un hermano cristiano que pesaba como 400 libras, se llamaba hermano Dene, solo se volteaba el anillo al revés, te llamaba y te dejaba caer el peso de la mano en la cabeza y vos mirabas estrellas con solo de que te dejaran caer, era un tremendo cocorrón que te pegaba. Y dos veces me dio el hermano Dene un cocorrón, así, pero no, era tranquilo, no era tan conflictivo en el colegio. Me gustaba participar en veladas y cosas así, pero nunca pensaba en ese tiempo ser comunicador, ser periodista. No lo pensaba. ¿Y cómo se da esa oportunidad de que llegue, entonces, empiece una carrera en el periodismo? ¿Cómo se da ese cambio? Claro, me gustaba la locución en radio, ¿verdad? A raíz del triunfo de la revolución en 1980, cuando ya estaba recién fundada Radio Cínica, estaba al frente de Adalú Monterrey, una periodista destacada, luchadora contra el somocismo, que en paz descanse, pues, por cierto, ¿verdad? Yo me integré a la radio sin conocer nada, nada de radio, ya, sin conocer nada, pero bueno, pues, ahí se me orientó, casi iba a ser, se asignó fuentes que uno tenía que visitar, fuentes de información, y ya un par de días ya me tenían locutando un noticiero que se llamaba El Costeño Sandinista, ya, entonces entré de lleno a formarme, a formarme como comunicador social en radio, les entré de lleno, como decían, al trabajo, a reportear, al ocultar, a conocer cómo era el trabajo, y con mucho ánimo, con mucha animación, porque también inspiraciones, y que uno tuvo esos sueños inspirados en que había una revolución, y que íbamos a disfrutar de la democracia en el país, que venían otras oportunidades, nos inspiró y nos motivó mucho la revolución, y nos pasó a miles que hoy sabemos que fue un fracaso definitivo, y por qué fue un fracaso, por violaciones a derechos humanos, un partido usurpado por una pareja, una familia que se llegó a enriquecer en el poder, ya, alguien que había inclusive firmado una primer proclama del Frente Sandinista, donde se decía que nunca iba a haber un aparato militar al servicio de un tirano, y hoy vemos todo lo contrario, pues, que los aparatos militares, tanto la policía como el ejército, están al servicio de una familia, que nunca iban a cometerse torturas, que nunca, y ahí está, eso yo no lo estoy inventando, esta es mi historia, está en la primer proclama del Frente Sandinista, que lo firmó Daniel Ortega con la primera junta de gobierno que hubo, después del triunfo de la revolución, ahí están en los documentos, ahí están en los medios, entonces, hoy vivimos una dictadura y peor, definitivamente, que la de Anastasio Somoza, yo luché también contra el somocismo, en su momento, en los barrios orientales, en la insurrección urbana, en los barrios orientales de Managua, también sufrí persecución de la guardia somocista, en muchas ocasiones, entonces, es distinto, pero la verdad es que nunca nos decepcionamos, nos desilusionamos, y estamos en muchos, muchísimos miles, que vivimos esa situación, que vivimos la lucha por una revolución, estamos ahora en contra del régimen, en contra de toda esa escalada represiva, del régimen de Daniel Ortega, que están en la familia cerrada en el poder, bajo un sistema totalitarista, y bajo un sistema que nadie puede decir absolutamente nada, porque sufre las consecuencias de la represión, ellos, verdaderamente, ellos sí, son vendepatrias, porque han traicionado los ideales de Sandino, han traicionado la memoria de Sandino, porque, ¿por qué razón miles de miles se han ido del país, y se quieren ir? Porque no hay seguridad, no hay estabilidad en Nicaragua, entonces, eso refleja el mal gobierno que se vive, que se está viviendo en el país, la corrupción, la escala represiva, se están viendo casos que nunca, nunca se habían visto con gobiernos anteriores, ni con el somocismo, que tienen el caso reciente de la Cruz Roja, que le quitaron, ahora le agregaron el color negro, pues a la Cruz Roja, ¿verdad? que no había ocurrido, entonces hay una incompletamente inseguridad de que no puede haber una institución que se pueda salvar el pellejo a la hora que pueda darse cualquier circunstancia, y tal vez preparan, como decía alguien allí también, se preparan, porque tienen temor, tienen miedo, ¿me entiendes? de que pueda haber otra explosión social, otra rebeldía, grande, en Nicaragua, entonces quieren tener un total control, como lo están teniendo, el caso de la Cruz Roja, es serio, pues definitivamente, son cosas que nunca se pudieron ver. Ya vamos a ir para allá, porque antes de que sigamos conversando de esto, que está muy interesante, porque realmente es lo que estamos hoy en día atravesando como país, y también como ciudadanos, que se nos ha quitado el derecho de vivir en nuestra propia patria, de poder regresar con seguridad, es todo un tema al cual vamos a llegar, pero entonces quería preguntarle, ¿cómo fue con ese ideal que usted tenía en defensa de esa revolución soñada? Porque creíamos que, porque bueno, ustedes creían que íbamos a vivir en democracia, ¿cómo fue ejercer periodismo en esos tiempos? ¿Cómo fue? Porque usted me ha contado que también ejerció el periodismo desde la clandestinidad, y me acuerdo que yo desde pequeñita le pedía que me repitiera el saludo clandestino que hacía para Radio Sandino, entonces, ¿cómo fue ejercer el periodismo en esos tiempos? ¿Sintió en algunas ocasiones riesgo de muerte? No, recién el triunfo, mira, cuando yo comencé de corresponsal de Radio Sandino, inclusive siendo tal vez uno de los primeros corresponsales de Radio Sandino, entonces nos movilizábamos a dar cobertura donde había movilización de batallones de reserva, ya con el triunfo de la revolución, entonces no podía decir a dónde estaba por seguridad pues de los batallones donde estaba movilizado, no podía dar información de los lugares, y todavía en algunas ocasiones se usó la frase de los que informaban a Radio Sandino donde se protegía el lugar y solo se decía se informó para Radio Sandino de algún lugar de Nicaragua, y así eso me lo manejó Radio Sandino también en la clandestinidad, entonces pasaron esas cosas, era la manera de informar, pero bueno, después todo ya vino transcurriendo en toda su normalidad, pero también yo no pensaba ni ser periodista, nunca lo pensaba en el momento y pude ver todavía, pude vivir el periodismo de catacumba debido a la censura de prensa que había, de la lucha también contra los medios de información independiente que tenía Somoza, cómo cerraban emisoras, cómo se perseguía a periodistas por informar, entonces los periodistas se organizaban, armaban su noticia de lo que estaba, de lo que se manejaba y se iban a las iglesias, entonces sonaban las campanas, la gente al oír el sonar de las campanas insistentes se iba a las iglesias y ahí se informaba, era lo que se conoció el periodismo de catacumba un poco antes del triunfo de la revolución sandinista allá en Nicaragua, se dio así se ejercía pues el periodismo de catacumbas allá informando en las iglesias. Nunca lo agarraron reporteando noticias, o sea, la contra nunca se dio cuenta que usted era reportero clandestino de radio sandino. Sí, oíme, fíjate que tuve una experiencia, una anécdota, la contra revolución había secuestrado, pues prácticamente había secuestrado porque retuvo un bus de pasajeros que iba de Managua a Rasma, lo retuvieron ahí por presilla, había exigencias de la contra ya con el gobierno de doña de doña violeta, se sigue iniciando el gobierno de doña violeta porque estaba de gobernador en esta región de la costa atlántica Alvin Guthrie, recuerdo, entonces nos movilizamos, la gente estaba retenida, los pasajeros que iban para Bluefield, había mucha preocupación porque estaban retenidos por contrarrevolucionarios armados, ¿me entiendes?, que demandaban que se les cumpliera con muchas cosas que no se les estaba cumpliendo, entonces yo había, en ese tiempo no había celulares, uno hablaba con aquellos teléfonos de magneto que agarraba y tenías que darle vuelta con una bocina, aló, 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 hola, hola, de algún, de un, imagínate, de un pueblo de Chontales, de Presilla, para poder llevar una información a Radio Sandino de que había un bus de pasajeros secuestrados ahí en Presilla, entonces yo llegué allí e informé eso y los contras se dieron cuenta que yo era un corresponsal de Radio Sandino, entonces me secuestraron, al regreso cuando ya veníamos me secuestraron y me dijeron que la gente no estaba secuestrada y que yo estaba diciendo que era un secuestro y que estaba informando eso a Radio Sandino y yo les decía pero si vos te estás reteniendo a alguien en contra de su voluntad es un secuestro ustedes tienen un bus de pasajeros lleno y están armados varios y entonces eso es un secuestro aquí y en cualquier parte entonces me dijeron que me diera las palabras con las que estaba expresándome porque me podían pasar la cuenta y me separaron del grupo que ya venía buscando rama me separaron del grupo y estaban decidiendo que hacían que si me internaban más a la montaña yo entendía eso que si me internaban más a la montaña era que me iban a me iban a matar y yo les decía amigo si ustedes hacen eso es un error que ustedes están cometiendo que se les va a revertir a ustedes mismos porque no yo lo que estoy haciendo es informando y es lo que ha pasado bueno la cosa es que conversaron ahí y decidieron este dejarme ir me entendés pero pasé esa situación con unos contras varias veces yo yo corrí muchos riesgos de perder la vida ejerciendo periodismo muchas veces en accidentes muchas muchas veces recuerdo que una vez también iba a venirme a una reunión a Managua y estaba en el aeropuerto de Bluefield que era una pista de piedrín ya del aeropuerto de Bluefield y entonces iba a ir a una reunión de rayos andinos y entonces me estaba esperando allí un aviocar pero llegó una pequeña avioneta con dos militares y entonces me dijeron que me daban ray y yo desde muy jovencito he sido cafetero que me daban ray y yo ya estaba dentro de la avioneta y llegó el operador de radio desde el aeropuerto y me dice mira hombre estos van a dilatar en Puerto Cabeza bajate el aviocar me dice viene ahí nomasito y ya va a terribar me dice y ahí te vas a ir a estancar con estos allá en Puerto Cabeza entonces me dice ya está el cafecito esperando yo me bajé y le hice caso pues el hombre me convenció ya no me convenía y qué pasó definitivamente qué pasó con los dos militares ese avión desapareció cayeron en el mar y nunca se supo nunca se supo se supo nada pues me entendé entonces cosas así una vez también una vez me llamaron para hubo un tiempo en que piratas estaban atacando y asaltando los barcos pesqueros les robaban el producto en alta mar fuertemente armado abordaban los barcos y los saqueaban del producto entonces había habido un enfrentamiento entre unos militares y unos asaltabarcos en alta mar inclusive habían heridos no como te digo no había comunicación celular pero a mí me llamaron por teléfono en hora de la madrugada a través de una llamada de teléfono convencional y me dijeron mira ahorita el ejército va a salir a un operativo hay este un encuentro armado hay heridos o hay muertos y no no interesado por la noticia por estar en el terreno de los hechos como se dice entonces me movilicé al lugar nos fuimos en un guardacosta en una primero en una lancha en un guardacosta después en una lancha de dos motores de 250 caballos de fuerza cada uno para poder llegar llegar al lugar el mar estaba picado había en el barco los barcos tienen una luz fuerte los barcos pesqueros un reflector fuerte y entonces se alumbraba miraba bien el agua cuando nos estábamos acercando y íbamos a transportar de la embarcación rápida al barco pesquero y se miraba sangre sangre y se miraba un tremendo aleterío de tiburones ahí parecía cuestión de película que yo entonces yo había ido con una zapatilla y al quererme cruzar el barco casi me caigo y un militar bien delgadito me logró sostener pues que si yo hubiese caído ahí hubiese sido demorado por los por los tiburones y eso eso lo escribimos en el nuevo diario eso salió en el nuevo diario varias varias experiencias así que yo viví pues y riesgos y peligros que se corren porque esta es una profesión el periodismo es una profesión que se vive y se corren muchísimos 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 riesgos cuántas veces yo no fui también en a cubrir enfrentamientos armados entre la contra y el ejército pasábamos por lugares donde habían se habían dado emboscadas y nos encontramos con con muertos nos encontramos con escenas bien bien drásticas bien 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 horrible pues escenas lo horrible que es la guerra pues me entiendes es horrible yo me acuerdo que yo una vez llegué a una a una casa de madera en alguna perla donde habían atacado esa casa porque ahí estaban unos reservistas unos sandinistas y entonces estén ahí tiraron granadas granadas de piña y habían pedazos de de cuero cabelludo en las paredes pedazos de de dedos por todos lados sangre por todos lados y muchas cosas que yo vi este muy que marcaron los recuerdos de uno para para toda la vida pues de haber pasado de haber vivido muchas anécdotas muchas cosas recuerdo que una vez también una pobre mujer la estaban la estaban trasladando de de la una perla a Bluefield y venía con con el estómago abierto abierto y la traían en una panga y con el vaivén de la de la ola se le movían las tripas a la pobre mujer que solo se se quejaba no llegó con vida a Bluefield después me enteré entonces vivimos muchas 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 situaciones difíciles pues pero pero gracias a Dios estamos aquí estamos compartiendo estamos contándoles esas cosas que nosotros que nosotros pasamos que vivía a este algunas situaciones de amenazas así este otra otra anécdota también te recuerdo fue la cobertura de de un accidente aéreo precisamente fue en 1999 un este un 26 del ejército un 26 del ejército que este se precipitó en la selva de la región de la costa caribe en un cerro y este venía de Managua a Bluefield murieron 28 personas 28 personas murieron entre militares y civiles pues porque eran 26 del ejército y recuerdo que bueno yo no era fotógrafo pero si estaba como corresponsal y si me tocaba tomar una fotografía este lo hacía con aquellas unas camaritas pequeñas que desaparecían de juguete me recuerdo una camarita color verde y entonces yo me dirigí cuando la informada cuando supimos de la caída de ese avión y ahí íbamos buscando la noticia hasta porque porque decían que estaba cercano a Bluefield o que iban algunos medios un helicóptero iba a comenzar a moverse a llevar cadáveres ahí al aeropuerto de Bluefield y entonces con una camarita pequeña yo tomé una fotografía de una porque los familiares también desesperados corrieron en busca de sus seres queridos había un señor que se aferró a una masa de cadáver tendido en el suelo y lloraba amargamente era abrazando una masa de cadáver y yo tomé una foto yo le tomé fotografía a esa a esa a ese hecho a ese momento y entonces eran con películitas que enrollaba y desenrollaba la camarita eran en los tiempos que nosotros ejercíamos ejercíamos el periodismo eran tiempos bien difíciles para poder llegar a la la información pero yo inmediatamente quité el rollo y todavía estaba estaban trasladando cadáveres pues me le dije al piloto de militar que iba en un helicóptero de esos de esos helicópteros rusos militares entonces le dije que yo estaba de corresponsal del nuevo diario y que me llevara esa esa fotografía al nuevo diario y entonces llamé al doctor danilo aguirre y le dije doctor estoy mandando así así le conté oye me dice esa foto nos tiene que llegar y nos tiene que llegar ahora hermano me dice esa es la noticia relevante me dice ahorita esa es la noticia y entonces y quién bueno yo la mandé le digo no sé con quién es pero allá al rato el doctor danilo aguirre me dijo que carlos ya recibimos ya recibimos me dice la fotografía y al día siguiente fue la fotografía de primera plana y ampliada media página donde salía esa escena de ese familiar abrazando una masa de cadáver en la pista de aterrizaje de Bluefield y destacada la noticia fue de que lamentablemente todos habían muerto era un accidente muy trágico muy trágico la mayoría eran de Bluefield hubieron varios de Managua que tuvieron que trasladarse ¿me entiendes? entonces recuerdo esa anécdota también recuerdo que me tocó una vez en en alta mar cubrir en alta mar un operativo un operativo que iba estaba conjunto con la la policía el ejército hasta la DEA tenía que ver porque traían traían cotoneado un barco que venía hasta donde no es de droga que el barco se llamaba el Neptuno y era en ese entonces era el primer cargamento más grande que se conocía en Cautado de Nicaragua que fue de 1400 1400 un kilo de cocaína yo me enteré de que de que iban a ir a abordar ese barco porque un alto militar que era amigo mío contacto en Managua me llamó y me dijo Carlos Heddy así va va a pasar y ahorita hay un movimiento de la policía me decía que van a salir de un muelle de Bluefield entonces yo yo sabía más o menos por donde se movilizaba la policía y el ejército y me dirigí y me monté en la panga de noche y los militares se quedaron asombrados y yo le dije y hay que pasó Carlos no yo voy a cubrir la noticia yo voy a cubrir que lo que pasa ¿me entendés? y entonces me acuerdo que estaba Dean Dixon de jefe de la policía allá y se quedó asombrado y me dice ¿y quién te dio información? disculpenme comandante le digo pero uno tiene que proteger su fuente yo sé que entonces me dice bueno ahora ya estás aquí ni modo pues porque le dijeron le llamaron y le dijeron mira hasta de Managua llamaron y le dijeron la policía la de factura y le dice y luego los policías le dijeron no es aquí aquí está aquí está uno del nuevo diario y cómo hizo este jodido para estar ahí aquí está le dice aquí ya está en el barco y entonces nosotros abordamos el barco y yo me acuerdo que el hombre este el capitán del barco el Vintain se llama se llamaba este se quedaba le enfocaban el reflector fuerte en el barco y cambiaba de colores y de colores el hombre pero hasta en este momento no sabíamos qué cantidad de drogas venía aquí y bajamos al compartimiento y yo iba detrás de los guardias pues fuertemente armados y cualquier situación en circunstancias como esta cualquier situación que se puede dar es que también a uno le pueden pasar la puerta y entonces yo bajé y sacan un saco de droga de un hueco que se abrió en una de las paredes ahí sacan un saco de droga y yo le pregunto al capitán del barco este y cuántas cuántos sacos de eso vienen me dice vienen mil cuatrocientos un kilo de droga oye le digo y hoy todavía le digo vos si la partiste bro vos si la partiste le digo yo y entonces se dieron situaciones que estaba viendo y viviendo ahí como se dice el chiebre pues en vivo estaba cubriendo el chiebre del abordaje de ese barco y después el nuevo diario vino destacando esta información y yo tuve amenazas yo tuve amenazas de los narcos que me llamaron y me dijeron mira si seguís insistiendo en estar con estas informaciones del caso Neptuno después no te repitas te vamos a joder así así me lo expresaron y yo le comuniqué a la dirección del nuevo diario le comuniqué al doctor Danilo Aguirre lo denunciaron se tomó alguna medida de rastrear la llamada de donde estaba se me estaba llamando a mi casa al convencional y entonces pero bueno pues son como te digo son cosas que uno pasa el riesgo que mucho corre uno en la vida y que más ahora después con muchos colegas muchos periodistas este con el con el hecho de decir lo que estaba ocurriendo en Nicaragua la amenaza lo que ha sufrido el periodismo cárceles amenazas perdimos un periodista en Blufi Ángel Gaona eso es de lo que ha vivido el periodismo represalias amenazas estigmatizaciones todo todo lo que lo que el exilio muchas cosas pues que ha sufrido que ha sufrido el periodismo son incomparables son incomparables definitivamente el periodismo está pasando por una de las peores circunstancias históricas en Nicaragua porque como te digo y lo reitero nunca se había visto en lo que ahora se mira con la dictadura de Daniel Ortega de hecho qué bueno que lo menciona porque yo siempre he tenido como la reflexión de que si bien es cierto el periodismo es una carrera que implica muchos riesgos yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña usted me decía eso como que de pronto pensada la hija si si querés ser periodista por el mismo temor verdad de que usted ya había pasado por mucho por todas esas anécdotas que nos está contando porque si no es por amenazas si no es por persecución es por el mismo riesgo que implica el ser periodista como eso que casi se caen en los tiburones y es que bien dice el dicho que cuando no te toca ni aunque te pongas y cuando te toca ni aunque te quites a usted no le tocaba gracias a Dios eso me convenció en el periodismo que no te toca no te toca no te toca pero el periodismo nicaragüense es un periodismo chocho que la verdad es que esta carrera se tiene que hacer con amor con pasión con entrega porque implica muchas cosas es súper desgastante implica muchos sacrificios también implica sacrificar a la familia implica sacrificar muchas cosas y más con el ritmo de ahora de las noticias que en países como en Nicaragua porque suceden otros países que están en conflictos también en conflictos armados en conflictos sociales pero ahorita por ejemplo el tema de Nicaragua uy a veces uno ni siquiera le puede llevar el ritmo a las noticias porque pasan demasiadas en un momento y siento que el periodismo tanto el de ayer como el de hoy ha batallado un montón para mantener a la población informada yo sí quería rescatar una anécdota que sí que no quiero que se nos acabe el tiempo antes de que de que la cuente que la comparta y es que usted fue partícipe de la primera transmisión vía telefónica de hecho como nos hablaba minutos atrás que nos contaba que antes no había comunicación lo complicado que era mandar los rollos la noticia llegaba hasta el otro día para que pudiera ser publicada entonces sí quisiera que me contara cómo fue vivir ese momento de transmitir la primera noticia en tiempo real fue realmente algo que te marca en la vida un recuerdo que te queda muy bonito muy interesante porque estaba ya se estaba abriendo la comunicación telefónica convencional ya que te podía permitir comunicarte vía telefónica con el resto del país o a los periodistas transmitir una noticia que estaba ocurriendo en ese momento en Nicaragua entonces nosotros estábamos con Adaluz Monterrey en Radio Cínica y entonces estábamos haciendo pruebas de enlace a ver si podíamos comunicarnos con con radios andinos en Managua ¿entendés? y entonces estábamos porque yo ya era corresponsal de 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 radios andinos entonces pero como te decía había muchas muchas otras maneras de hacer llegar a la información no por teléfono no en ese momento entonces vengo y hacemos un enlace con radio con radio andino siendo la primera comunicación vía telefónica convencional que ya nos unía al resto del país. Entonces lo logro con Radio Sandino y ya inaugurándose prácticamente la comunicación telefónica convencional. Y recuerdo que estaba Eduardo Romero Gómez, era el director del noticiero de Radio Sandino y entonces se le hizo bulla, ¿para qué? Ahí nomás metieron el piripipiri de la radio, el sonido llamativo de la noticia de última hora, la noticia urgente, urgente, urgente para Nicaragua. Entonces decía Eduardo, tenemos comunicación, ya hay comunicación telefónica con el resto del país, estamos teniendo, tenemos en línea a Carlos E. de Monterrey que nos va a informar y pues entonces comencé a hablar yo que estábamos en la inauguración y que íbamos a estar haciendo llegar información a través de Radio Sandino y que ya en ese momento hablaba un poco de la importancia, a partir ya de ese momento la población en el Pacífico se podía enterar de lo que estaba ocurriendo inmediatamente en la costa caribe de Nicaragua y viceversa, pues también íbamos a tener mayor información del Pacífico, de la capital con la costa atlántica de Nicaragua. Fue un momento bien emocionante que recuerdo con la luz Monterrey que cuando lo logramos y o estábamos oyendo la transmisión por Radio Sandino, entonces nos abrazamos y fue inevitable que se nos derramaran unas lagrimitas de la emoción de que ya eso era una etapa grande, lográndose una etapa grande de la comunicación, estableciéndose comunicación convencional y que ya eso iba, lo que eso iba a significar más adelante para que la población estuviera mucho más informada en todo el país. Qué increíble, de hecho esa es una de mis anécdotas como favoritas porque siempre ha habido como ese desfase de noticia en Bluefield, todavía cuando yo estaba más pequeña se tardaba uno en dar cuenta de las cosas, principalmente si la noticia era en Managua, uno tomaba más tiempo darte cuenta en Bluefield de lo que estaba pasando y esa desconexión alimentaba también todos los prejuicios y todos los estigmas que hay hacia nuestra población, como que necesitas pasaporte para llegar a la región o como qué ropa usará esa gente, o sea, es como que cómo será esa gente, como que si fuésemos diferentes, de cierta manera sí lo somos, porque incluso hasta los que somos mestizos somos mestizos costeños, tenemos particularidades que nos diferencian de los mestizos del Pacífico, tal vez no físicas, pero sí en costumbres, en tradiciones, en vocabulario incluso también, pero pues había desarrollo también, venía existiendo el desarrollo en la ciudad, así es que le agradezco esta parte por compartirnos ese logro para el periodismo increíble y para la región, verdad, súper significativa para la región, que después las personas empezaron a utilizar la radio como medio también de mensajería, que la gente enviaba sus mensajes a las comunidades, se le comunica fulanito de tal que su mamá está muy mal en el hospital y no sé cuánto, gracias a que ya se podía hacer la comunicación en vía telefónica. Ya para ir cerrando ya con el tema del quehacer periodístico, quería preguntarle a qué personalidades tuvo la oportunidad de entrevistar en su momento. Sí, bueno, yo logré entrevistar a muchas personalidades de la vida política, más que todo, pues yo entrevisté a doña Violeta, que estuvo en el gobierno, a Daniel Ortega en varias ocasiones, que también visitaba, también tuvimos bastante acercamiento, porque yo fui miembro del comité de emergencia cuando el huracán Johan y él estuvo allá en Bluefield, entonces teníamos acercamiento en comunicación, entrevisté al mismo Arnoldo Alemán cuando llegaba allá, tuve también la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro, ya cuando estuvo en Bluefield a mí me tocó entrevistarlo y a muchas otras personalidades que además de conocernos personalmente le hicieron a alto comandante de la dirección nacional, que en ese entonces el Frente Sandinista lograba entrevistarlos también, a Tomás Borges, y como reitero a Fidel, pues, que hasta me daba un poco nervio entrevistar a Fidel, pero si a Fidel solo había que ponerle la grabadora y comenzaba a tirarle riachas al imperialismo, ¿ves? Entonces, pero sí fue muy bonito después tener esa confianza y poderme haber sentado en un sofá junto a Fidel Castro, pues, ¿ves? Así es que son cosas que le quedaron a uno ya de ejercer periodismo por muchísimos años, de haber ejercido esta linda profesión, pues, como decía, y le insto a todos. Perdón, lo que le quería decir es que, o preguntar más bien, que luego usted decidió darle una pausa al periodismo, al ejercicio del periodismo, después de muchísimos años de ejercer, ¿verdad? Y con la experiencia de haber sido corresponsal del Nuevo Diario por más de 10 años, bueno, Radio Sandino, Radio Cínica, y todos los demás, las demás colaboraciones en otros medios de comunicación, pero se da el paso de dejar de ejercer el periodismo y pasar a dedicarse a su propio negocio. ¿Por qué toma esta decisión y cómo surge también la motivación de un negocio cultural, con un perfil artístico y con un perfil cultural? Sí, yo ya venía viendo ya muchas cosas que yo ya no estaba de acuerdo con el Frente Sandinista, yo se lo venía expresando ya a muchos compañeros, yo ya estaba en desacuerdo con muchas cosas del Frente que no me parecían, ¿verdad? No me parecían, la venía señalando, también tenía la intención de, ya tenía esa finita de hacer algo por promover cultura, y creé un restaurante con ese concepto que fue el restaurante cultural Luna Rando, donde promovíamos eventos artísticos, eventos folclóricos, tanto de la región como a nivel nacional, porque tuvimos varios eventos allá, celebrábamos en San Jerónimo, de allí los personajes del Macho Ratón, el viejo del folclor de Iria Vino, en mayo celebrábamos bastante la máxima expresión artística, cultural de la costa caribe de Nicaragua, como es el palo de mayo, llevábamos grupos de los barrios a bailar el palo de mayo, lo adornábamos muy bonito, muy bueno, muy variado con sus frutas y los productos de la región, bien representativos, una ocasión también llevamos hasta las candidatas a mis Nicaraguas, a un evento allá, nos visitaban varios, inclusive hasta varios artistas nicaragüenses a nivel nacional, cuando tenían la oportunidad, también participaron en varios eventos en el restaurante cultural Luna Rando, que tenía esa particularidad, también tenía esa característica de ser un restaurante cultural. Luego de esto, bueno, que muchos artistas locales tuvieron la oportunidad de desenvolverse, de encontrar un espacio que les abriera las puertas para desenvolver ese lado artístico, yo me acuerdo que los eventos eran súper esperados, porque usted intentaba, o como que su objetivo principal era darle entender a las personas de la costa caribe que todos somos nicaragüenses y lo multicultural que es el país, entonces, tanto que personas del Pacífico pudieran ver un palo de mayo, como es de los nativos, de la región también, y que tanto también las personas de la costa caribe pudieran apreciar cómo eran las fiestas folclóricas del Pacífico, porque principalmente por esta dificultad de viajar de la costa caribe, que en ese tiempo se tomaba primero una lancha, una panga, llegabas a rama y luego tomabas bus, entonces, no todas las personas tenían la oportunidad de conocer cómo eran unas fiestas en Diriamba, ni cómo eran unas fiestas en Managua, ni cómo era ese folclor del Pacífico, entonces, también por eso me acuerdo que lo promovía para hacer también esa hermandad de, esta es mi cultura, esta es la de ustedes, pero en realidad es la nuestra porque todos somos nicaragüenses. Ya luego, en 2017, bueno, el restaurante después de, para poner un poquito a la gente en contexto, como por 18 años de funcionar, a finales de 2017 cerró sus puertas, y en 2018 usted retoma el ejercicio del periodismo, colaborando en esta ocasión con Radio de la Costeñísima y su amigo Sergio León, que en paz descanse, Bambán, que tuve la oportunidad, la dicha de conocer y de aprender muchísimo de él, entonces quería preguntarle qué lo motivó después de esta pausa, como por 18 años de no ejercer como tal periodismo, siempre estaba ante los medios de comunicación, yo me acuerdo que siempre estaba participando o colaborando en radios y demás, pero no era como su fuerte, no era lo que se estaba dedicando. ¿Qué lo motiva a retomar el periodismo en 2018? Sí, lo que realmente me motiva es lo que está ocurriendo en ese momento en el país, la violación a los derechos humanos, la escalada represiva que se desata, ya que estamos en contra, que inclusive mis hijos participan en las protestas, en la toma de la universidad, y entonces me motiva en informar que ante tanta desinformación, que había en informar qué es lo que estaba realmente ocurriendo en el país, y así fue que Sergio León, por eso me invitó a la emisora, y yo di un comentario de lo que estaba, y me invitó a mantener comentario tras la noticia, de la coyuntura que estaba viviendo el país, de todo lo que estaba ocurriendo, entonces eso me motivó en estar apoyando Radio Lacosteñísima, lo que también cambió, cambió definitivamente para mí la situación, porque comenzaron ya a estigmatizarme, a amenazarme, comenzó el acoso policial a mi casa, que todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando, que mantenía frecuente la policía ahí, asediando mi casa, y varias amenazas, amenazas de fanáticos irracionales, que todo esto, y la presencia a mí, la policía me había dicho que me consideraban un objetivo, y yo tenía temor a que en algún momento me podían agredir, me podían capturar, me podían allanar mi casa, entonces yo me vi impresionado a buscar por mi seguridad, por mi integridad física, por mi seguridad, también venirme a Costa Rica, donde ahora estoy, gracias también al apoyo que hemos tenido de algunos organismos, gracias al apoyo de Costa Rica, también porque esta es prácticamente nuestra segunda parte, no solamente históricamente, porque los nicaragüenses hemos buscado Costa Rica cada vez por fenómenos naturales, por fenómenos, por situación económica, por embúsqueda de mejores oportunidades de trabajo, por situaciones políticas, por persecución, hemos buscado, en Costa Rica ha sido históricamente un refugio de los nicaragüenses, en medio de todas las difíciles situaciones por las que hemos tenido que pasar. Entiendo, y ahora que está aquí en el exilio, que retomar el ejercicio periodístico le ha costado el exilio, le ha costado tener que dejar ese pueblo que tanto ha amado, en el que creció, en el que tiene sus amistades, y todo ese proceso, porque es muy difícil exiliarse a cualquier edad, pero principalmente a los 60 años, ¿verdad? Pero dentro de sus fortalezas y dentro de seguir adelante, por eso yo dije en la presentación que no conozco a otra persona que ame más Nicaragua que Carlos Edi Monterrey. En todos los sentidos, siempre anda tratando de promover nuestra cultura, de promover el empoderamiento de nuestra identidad, de ensalzar las cosas, las cosas más buenas que tenemos como país. Si bien es cierto, estamos en dictadura y estamos atravesando un momento crítico, él siempre encuentra las bondades que tenemos como nicaragüenses. Bueno, en mí fue una influencia muy grande porque crecí escuchando música nicaragüense, los bailes nicaragüenses, de hecho yo siempre hacía una crítica de que, ¿por qué la gente del Pacífico no sabe del Palo de Mayo? Y yo sí sé del folclor, yo sí sé de todo y es porque tenía a mi papá que me inculcaba la cultura de todo el territorio nacional. Pero entonces quería preguntarle, ahora usted es reconocido aquí en el exilio como una figura folclórica. Ya la gente lo extraña en los eventos, en los encuentros, donde hay oportunidad y espacio de que se encuentren nicaragüenses que están exiliados o que son de la diáspora de los ochenta, que se vinieron hace muchísimos años, por cualquier condición, la que sea. Entonces ahora, aclaman al macho ratón, al macho ratón que usted baila, muchas personas lo confunden, algunas personas le dicen el huehuense, algunas personas no saben nombrarlo, dicen la máscara de caballo, pero es el macho ratón. ¿Por qué usted decide esta figura y no, por ejemplo, el palo de mayo, que es de su región? Sí, porque precisamente el palo de mayo es la máxima expresión artística, cultural, más que todo de una región, ¿entendés? Y el macho ratón ya es un símbolo folclórico que nos identifica a todos, pues todos nos sentimos identificados, yo siempre he dicho, no hay en cualquier parte del mundo donde se encuentre un nicaragüense y una máscara de macho ratón se va a sentir identificado con su cultura. Ya, por otro lado, también el macho ratón es un símbolo de resistencia, de resistencia indígena, se ha asociado al huehuense, ¿me entiendes? Por nuestra máxima obra literaria, que es reconocida hasta por la UNESCO, ¿me entiendes? como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, el macho ratón es símbolo de identidad, de identidad nicaragüense, de identidad nacional, y yo consideré traerlo, y me acuerdo que en las primeras presentaciones hubo mucha, mucha, también emoción, y la gente decía que a la grande se vino también al exilio el macho ratón, y aquí hemos estado participando, y siempre pues lo vamos a estar en la medida de las posibilidades, en la medida que Dios nos preste vida todavía, estemos aquí, entonces vamos a estar siempre, de alguna manera, ya proyectando nuestra identidad folclórica nicaragüense con el macho ratón, recuerdo anécdotas muy bonitas, un señor una vez me tomó la bandera que me pongo en la muñeca cuando estoy bailando el macho ratón, le di un beso a la bandera, y digo, algún día volveré a mi patria cuando sea libre, otra señora también me dijo en un baile muchísimas gracias, casi con lágrimas en sus ojos, tengo 40 años de estar aquí en Costa Rica, y muchísimas gracias por haberme sentido unos momentos en mi patria, entonces son expresiones que sentimentalmente te golpean, y miras que sí, nos hace falta unirnos más, nos hace falta los nicaragüenses unirnos más, y una mayor proyección de nuestra identidad folclórica y cultural nicaragüense, como decía también Luis Enrique, y Nica Migrantes hoy seremos más fuertes, los nicaragüenses unidos, tanto los de afuera como los de adentro, seremos más fuertes, entonces hay que continuar adelante, y promoviendo también nuestros valores artísticos y culturales, a los cuales tenemos mucho derecho de hacerlo en nuestro país hermano, así es. de hecho, bueno, yo me sumo al agradecimiento de la persona que le ha dicho que gracias porque hace tiempo no tenía la oportunidad de sentirse en el país, yo la verdad se lo he dicho personalmente, se lo digo ahora públicamente, me siento como hija muy orgullosa de usted, de lo que hace, de a pesar de que ya son 62 años, se pone esa máscara pesadísima, porque tal vez el público no sabe, pero esa máscara pesa más de 20 y pico de libras, o sea, para el público costarricense que nos está viendo pesa más de 11 kilos esa máscara y estarla bailando con ese montón de ropa encima y con ese calor, yo en su momento yo regañé a mi papá cuando me dijo que se venía para acá y que se iba a traer la máscara, y yo le dije papá, pero para qué te trae eso tan pesado, claro, yo no tenía la visión que él tenía ni tampoco tenía ese sentimiento por esa máscara que a mi papá también le ha agarrado mucho cariño porque el artesano que él elaboró en Masaya ya murió, entonces tiene un valor aún más significativo, pero yo le decía, yo me acuerdo y me arrepiento haberlo criticado, yo le decía para qué se va a traer esa máscara tan pesada o no la han descargando, no la ande en todas las actividades porque también a mí me preocupaba que se cansaran sobremanera, verlo cargando esos trajes, verlo cargando ese saco con esa máscara que pesa tanto, entonces yo lo regañaba como hija que uno ya cuando crece se vuelve un hijo regañón de pronto y le decía papá, no andes con eso porque tenía miedo hasta de su corazón porque yo decía se puede emocionar mucho ese calor, esa máscara bailando pero es increíble la energía que tiene que nos transmite y como la gente ahora yo me quedo súper asustada como la gente le pide fotografías y como yo me voy encontrando también en muchos estados de whatsapp cada vez que hay un evento a la gente poniendo en sus estados que está con el macho ratón o en sus historias en redes sociales entonces a mí me emociona me enorgullece como hija y yo ya no lo regaño más bien si puedo le ayudo con sus máscaras porque yo no tenía esa visión que él tenía entonces ya para terminar bueno sumarme al agradecimiento por promover la identidad como nicaragüenses que tanto nos hacía falta usted bien decía que el macho ratón es símbolo de resistencia entonces precisamente ya para terminar quería pedirle un mensaje a toda esa gente en Nicaragua que sigue resistiendo que sigue resistiendo cada atropello a sus derechos cada barbaridad como la de la cancelación de la Cruz Roja que usted nos mencionaba que apoya a la gente en desastres naturales en conflictos armados sin distinción alguna y la gente se encuentra en total estado de vulnerabilidad así que para terminar ¿cuál sería su mensaje a esa gente de Nicaragua que sigue en resistencia? si hay un refrán que dice no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista la edad el pueblo de Nicaragua mantiene mantiene su convicción mantiene sus aspiraciones de llegar a vivir una patria verdaderamente libre de tener un país donde sí verdaderamente se practique la democracia entonces no hay que perder no hay que perder la esperanza hay que tener esperanza en medio de las situaciones habrá su momento tengamos esa esperanza tengamos esa seguridad que habrá su momento en que vamos a llegar a tener una Nicaragua libre ya hay mucha aspiración y esa no hay que perderla no hay que perder la aspiración no hay que perder las esperanzas y hay que seguir adelante en medio de todas las circunstancias difíciles que se nos puedan venir pero hay que seguir adelante así es bueno muchísimas gracias por esas palabras por esta entrevista por compartirnos sus historias sus anécdotas y bueno mis amigos eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como la he disfrutado yo y que no se vayan sin antes reaccionar compartir y comentar nuestro contenido nos vemos la próxima semana el domingo a las 8 de la noche chau y chau y chau y chau y chau Gracias por ver el video.